Y el próximo 20 de mayo, Lima se paraliza con motivo de una nueva edición de la Maratón Movistar 42K. Atletas clasificados, amateurs, ex deportistas y hasta personajes de la televisión peruana estarán en esta masiva prueba pedestre que usted podrá seguir gracias a CMD. Falta casi un mes para la realización de uno de los mejores eventos deportivos del año, la carrera Lima Movistar 42K. Todo va quedando listo para este gran acontecimiento que en el 2011 congregó a más de 10.000 deportistas de todas las edades y que fue televisado en vivo por CMD. Los baños han tenido la oportunidad de participar en esta carrera, pero solamente 10 kilómetros. No importa, la cosa es participar. Hay 10, 21 y 42. Estoy conviciendo a Ana Karina para que se anime por los 21, porque me dice que todavía no, ¿no? Tú sabes que va a ser la primera vez que va a participar y lo va a hacer en 10. Se está preparando de una manera estupenda. Olvídate, yo estoy con la camiseta recontra puesta, pero sí, hablando así honestamente. Hace un año recién soy deportista, o sea, mi infancia era súper deportista, me metí a todos los deportes. Hubo muchos, muchos años que estuve bien sedentario, jugó a vole, he hecho en natación por la selección. Pero desde hace un año como que ya me metí el chip del deporte, ya sé como que tengo un estilo de vida y la verdad que me he concientizado en que tengo que correr mis primeros 10 kilómetros. No lo puedo pues mandar por los 21 o los 42, pero estoy entrenando pues 3 a 4 veces por semana y lo complemento con Vox y estoy feliz. Matías, ¿tú ves 21 o 42? ¿O no lo haces con 42? Ya pues, no dices que todos los años, ya 42. Por ahí va, por ahí va. No, 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 no. Bueno, en verdad el secreto para poder correr los 10 kilómetros es, básicamente es una hora lo que tú deberías hacer en los 10 kilómetros. Entonces la gente que se está preparando en sus casas, la gente que es aficionada igual que yo, igual que Ana Karina, les recomiendo correr una hora todos los días, poco a poco ir disminuyendo los tiempos, ¿no? Claro, pero ir progresivamente, no se arranquen corriendo 10 kilómetros que te mueres. No, imposible. Primero arrancas con 3, luego 5, luego 12, yo ahorita voy en 8, como te dije 8.4, el otro día ando de dos vueltas al pentagoníteo y casi me muero. Pero así, poco a poco y de ahí uno se va sorprendiendo a sí mismo y va a decir, wow, o sea, sí se puede. El tema de la alimentación es sumamente importante también, ¿no? O sea, en días previos hay que cuidarse, hay que estar muy bien, además del tema físico. Sí, totalmente, es todo, todo, todo tiene que ver con la carrera, ¿no? Todo se complementa. Todo se complementa, exactamente. Lo que sí también es una recomendación para la gente que por primera vez va a correr es no tratar de seguir el ritmo ajeno. Tú sigue tu propio ritmo. Vas a ver mucha gente que te pasa y tú a veces, por alocarte y creer que ese es el ritmo que tú tienes que seguir, la termina fregando. Exacto. Por eso son carreras de largo aliento, ¿no? Sí, y también tener un buen set list de canciones, ¿no? Sí, sí. Porque es básico, hay veces que me quedo con un set list medio medio tela y la raqueta no me provoca correr. ¿Qué tipo de música suelen escuchar durante el trayecto, por ejemplo? Yo, electrónica. ¿Electrónica? Uy, me sube la adrenalina y cuando es sobre todo la canción que me gusta, corro con más ganas. Yo creo que la música es un factor importantísimo también. ¿En tu caso motivas? Yo voy con el rock en español, sobre todo, pero música fuerte. Música, la versículo de Garabat, no sé, un calamar, o sea, a mí me motiva, me entretiene. Ah, maña, esta canción que pasa, y sigo pensando en la canción y eso, porque si piensas en a qué hora llego, a qué hora llego, olvídate, no la haces, no la haces. Bueno, tienen la cama de seme, voy a permitir a toda la gente para que vaya a este gran evento. Y la Lima 42K le falta muy, pero muy poquito. Claro, como diría Matías, esta gran fiesta, están todos invitados para que se inscriban. Es este 20 de mayo, si no me equivoco. Sí, 20 de mayo. 42K a los más guerreros y 10K a la novata. Como el gato de la Lima. Pero con el estirito arriba, vayan, inscríbanse, va a estar buenísimo. Por supuesto, se pueden inscribir en todas las tiendas a día, también se pueden inscribir en replay, y también se pueden inscribir por la web. Además, visiten también la página en Facebook. Participen, participen, diviértanse, ese es un motivo para celebrar la vida, así que apuntarse. Y para hacer ejercicio también, ¿no? Eso, sí. La última, cortita, ¿cuánto tiempo quieren hacer en este gran reto cada uno de ustedes? Ay, qué buena pregunta. Yo hasta ahora nunca he bajado de la hora, quiero bajar la hora, aunque sea. Ajá. Eso es lo único que quiero, bajar la hora. Yo quisiera 50 minutos, me gustaría hacerlo. Me gustaría hacerlo, más o menos 5 minutos por kilómetro. ¿Lo ves difícil? No, querer, querer es poder. Un placer ver cómo se va a hacer. No, para mí también un saludo para toda la gente de S&M, muchas gracias. Un besote para toda la gente de S&M también. Gracias. Gracias.